Otra vez le amargaron la vida a una familia en Culiacán Y se han dicho que la verdad no tiene fecha de vencimiento Y este se corrige con mi hermano Alerta, que al que va en motocicleta Ningún carro lo respeta Y autobús mejor ni hablar Tranquilo, que cuando llegue la hora Si usted no se descontrola No nos logrará entender Deje el nervio y ya y concéntrese Es muy tarde para echarse atrás Hace lo que se tiene que hacer Cuando ya no hay nada más que hablar Recuerde, el color del auto es blanco Europeo y nuevecito Y portaplaca oficial Son cinco, tres atrás, dos adelante Nuestro hombre está en la foto Que le acabo de enseñar Coloquése al lado del chofer Y no piense en lo que va a pasar No tenemos tiempo que perder Arranque a no oírme disparar Hoy cambiará la vida Hoy cambiará su vida Hoy cambiará mi vida Yo no sé si el tipo es bueno o malo Solo sé que le tengo perder En el cielo está Dios soberano Y en la tierra la orden del carecer Espero que la ametralladora No vuelva a trabarse ahora Como en el ensayo ayer Más tarde Después que cobre el trabajo Lo invito a tomarse un trago No me vaya a despreciar Yo por él no siento compasión Nunca en vida él hizo algo por mí Si es entre él y yo la selección No me dolerá verlo morir Hoy cambiará la vida Hoy cambiará tu vida Hoy cambiará mi vida Hoyiggs por ti Hoy cambiará mi vida Hoy scholarships Hoy gitu Hoyocate Hoy 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 zem Hoy Hoy Gracias por ver el video.